¿Qué es la selección Colombia? El todo por el todo, porque además está Don James, está Radamel Falcao, está Cristian Zapata, está Abel Aguilar, Davinson, en fin, todos, todos, todos los top, Don Carlos Sánchez también, todos los top de la selección Colombia. Claro que sí, ahí están todos los más importantes porque ya es momento de pensar en el Mundial, pero corríjame si estoy equivocado, Nixon, desde mi perspectiva de fanático, pero este tipo de partidos no debería ser para poner a la pesada, como se le dice, entre comillas, a la formación, sino sería para, o pensaría yo, que sería para probar a esos nuevos talentos que pueden llegar a reforzar a la selección. Sí y no, sí para mirar quiénes son el recambio, a qué jugador tienes allí en la banca que te puede desequilibrar en cierto momento, y no porque es que David Ospina no tiene ritmo, está sin competencia. Radamel Falcao viene de una lesión y hasta hace poco fue que se reintegró, James Rodríguez lo mismo, Juan Guillermo Cuadrado descartado, y pues hay muy pocos jugadores que están activos. Repasamos la lista de los convocados rápidamente, los arqueros David Ospina, Arsenal de Inglaterra y Camilo Vargas del elenco colombiano. Sí señor, ahí vemos también la lista de volantes, se destaca pues el regreso de Mateus Uribe, creo que es muy importante también la pertenencia de estos futbolistas, pues que tal vez no han tenido tanta continuidad en la selección, tenemos también aquí a los delanteros, obviamente que esté Radamel Falcao García, el regreso es algo muy esperado en la lista de reserva que está ahí. Me gusta esto de Felipe Pardo, de Farid Díaz, también Johan Mojica del Girona de España. Hablan muy bien de él, que sería algo muy importante colocarlo en este par de partidos, Nixon. Sí señor, y pues por supuesto en el medio campo la solidez de Carlos Sánchez, que es el bastión allí de la parte defensiva del medio campo. No hay duda, cuando Carlos Sánchez juega bien, creo que todos estamos más tranquilos. Sí señor, ahí está entonces la lista de convocados, primer partido este viernes ante Francia, la otra semana será ya otro amistoso el que tendrá la selección colombiana. Gracias. Gracias.